Buen día chicos Buenas tardes ¿Por favor te pones el día de hoy? No, no me voy a terminar el secreto de hoy ¿Dónde está? No, aquí No me voy a salir de estar acá No, ni Adiela ¿Si? Una de las normas que se rompe clases Digo, ¿alguien es para...? Yo les rompí clases ¿El que me paró o el maestro? No, yo Yo les rompí clases No, no Tus compañeros no tienen por qué perder una clase Por cosas personales que tienen Disculpame No, tu mía Tus cosas personales del maestro Me acusa a gente de todos Primero Primero se denuncia educación Se arreglan las cosas donde se tienen que arreglar ¿Si? Porque ellos no van a estar pagando para estar perdiendo clases ¿Ellos tienen derecho? Yo estoy escudido Yo tampoco estoy pasando No 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 A todos mis compañeros. Entonces, ¿quieres que se haga público a favor? Hasta que lleguen los grupos. ¿Maldadero? Abre el bolso. Abre el bolso. Abre el bolso. Abre el bolso. Sí, sí tiene, porque los que me han salgado son un teléfono. No. No, yo, ya no. Pero no estás interrumpido, gracias. ¿Sí? O sea, comprende y entiende que hay circunfiones de todos modos que tienen la regla. Decir, ¿y qué te dijeron? Que ahorita la hora de salida. Yo no me estoy negando. ¿O qué te dijeron? Bien, sí, no. Ok, ya no le... ¿Te requieras, por favor? No, la que se quiere, se va a hacer lo que se quiere. Mira, la verdad, no puede tener lo que se quiere. ¿Sí? Todo el mundo va a llegar a la hora de tener que retirar, porque ya están en el 10 y ya están en el 10. Exactamente. No, que se queden hasta la hora de bajar. Exactamente. ¿Sí? Ok, chicos. Si gusta dar la clase, maestra, ahora sí que es para usted, o ellos igual. Nada más que nos vamos a quedar. Sí, porque tampoco están los recesos. Sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días.